Lo que crees, creas. ¡Ey! ¿Qué era lo que iba a tocar? Ya, pero ahí podemos cortar. ¡Ey! ¿Qué tal amigos y amigas de Falabella Play? Soy DJ Fiza y estamos acá en la tienda Mercury de Vitacura. Hace rato no estaba en una tienda y estaba acá, tan interesante todo. Así que les voy a mostrar algunos de los instrumentos que hay por acá y vamos a improvisar. Así que, ¡acompáñenme! Bueno, este controlador lo vi y me hizo recordar al tiro como cuando empecé, hacía mis primeras fiestas. Mucha nostalgia al mirarlo. Yo tenía uno similar, así que vamos a ver qué sale. Bueno, bueno, este pack está terrible bueno. Tenemos el micrófono, la interfaz, los audífonos. Lo preciso para grabar en tu home studio, grabar tus primeras voces, tus canciones, lo que tú quieras. Y también tenemos entrada de instrumentos, el monitoreo y todo lo necesario para grabar en la casita. Acá vamos a ver lo que podemos hacer más o menos con el micrófono. Vamos a probar algunas de las frases que nos mandaron por redes sociales. Lo que crees, creas. Ey, lo que crees, creas. Bueno, este teclado yo me lo llevo para la casa porque está preciso para aprender un poco más. Soy autodidacta y me gustaría mucho seguir estudiando el teclado porque es muy fácil entender la música acá con las teclas, las distancias entre cada nota y todo eso. Así que veamos algo. Me acuerdo cuando iba a las tiendas de música y probaba los teclados y me echaban. Así que gracias acá a los amigos de Falabella Play y Mercury que no me han echado todavía de la tienda. Bueno, me inspiraban las frases que me mandaron por las redes sociales. Vamos a hacer algo de música. Y la frase que elegí fue lo que crees, creas. Vamos. 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 Bueno, eso fue lo que improvisamos. Recuerden suscribirse al canal de Falabella Play. Y si les gustó alguno de los productos lo pueden ver en la descripción del video. Y también síganme, arroba DJfisa. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau. Chau.